Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. La lluvia derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame Señor y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu, desciende hoy tu fuego sana mis heridas, restaúrame Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor llenando las vidas de tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor visita hoy mi vida cámbiame Señor y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame Señor Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor llenando las vidas de tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor 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 Y nos siga, y Dios manda a ti, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaura a él, Señor. Conocida desde aquí, y sólo con toda convicción, y sólo fuerte, y Dios manda a ti. Aleluya, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaura a él, Señor. Nuestro Salvador venció, en victoria prometió. Él vendrá, él vendrá. Al Consolador envió, su guíanza nos mostró, que él vendrá, él vendrá. Sobre las nubes vendrá, anunciando su amor. Sobre los aires dirá que el tiempo llegó. Los redimidos saldrán al llamado del Rey. Él vendrá. Él vendrá. Nuestro Dios. Él vendrá. Nuestro Dios. Nuestro Salvador venció, en victoria prometió. Él vendrá. Él vendrá. Él vendrá. Él vendrá. Él vendrá. Al Consolador envió, su guíanza nos mostró, que él vendrá. Él vendrá Sobre las nubes vendrá anunciando su amor Sobre los aires dirá que el tiempo llegó ¿Cuántos dicen dónde? Y los redimidos saldrán al llamado del Rey Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Su novia amada, Él viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey de Reyes? Y Señor de señores Su novia amada, Él viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Una vez más Él vendrá, nuestro Dios ¿Cuántos pueden gritar Aleluya? Todo quedó atrás Es tiempo de adorar Al único Rey rodeado de gloria y majestad Levantamos por nuestra alabanza Al Dios de los cielos les pido tu honor y autoridad Y te adoraremos por siempre y siempre Y te alabaremos por tu fidelidad Te exaltamos poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder Hey, 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 yes Y por qué el destino fuerte Nadie como tú Nadie como tú Todo viendo atrás es tiempo de adorar Al único Rey rodeado de gloria y majestad Levantamos hoy nuestra alabanza Al Dios de los cielos vestido con gloria y autoridad Y te adoraremos por siempre y siempre Y te alabaremos por tu fidelidad Te exaltamos poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder Reyes, reyes, reyes Rey de reyes O mi poder Castillo fuerte Nadie como tú 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 Que haga las cosas que haces tú No hay nadie, no hay nadie, vaya como tú Te saltamos, poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder Rey de reyes omnipotentes Castillo fuerte, tal y como tú Tal y como tú Te saltamos, poderoso Te saltamos, poderoso Habito al abrigo del Altísimo Yo muro bajo la sombra del omnipotente Dios Habito al abrigo del Altísimo Yo muro bajo la sombra del omnipotente Dios Y nada me faltará Nada me faltará, nada me faltará Yo no sé, nada me faltará Porque estás conmigo, Dios No, 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 no hay un poco Pazaz conmigo bien Abito al abrigo del Altísimo Yo moro bajo la sombra del Omnipotente Dios Yo abito al abrigo del Altísimo Yo moro bajo la sombra del Omnipotente Dios Nada me faltará, nada me faltará Nada me faltará, nada me faltará Si estás conmigo Dios Nada me faltará Nada me faltará, nada me faltará Nada me faltará, nada me faltará No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Con pasión, quiero vivir tu voluntad, tu voluntad Y compartir al mundo, al mundo la verdad Yo quiero cantar de qué, de tu amor Jesús es el camino y la verdad, en él hay esperanza, en él hay paz Yo quiero cantar de qué, de tu amor Jesús es el camino y la verdad, en él hay esperanza, en él hay paz Yo quiero proclamar, Jesús es el camino y la verdad, en él hay esperanza, en él hay paz Yo quiero proclamar, Jesús es el camino y la verdad, en él hay esperanza, en él hay paz Yo quiero proclamar, Jesús es el camino y la verdad, en él hay paz Con tus palabras en mí, quiero vivir en tu voluntad Escribe tu historia en mí, quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños, quiero estar cerca de ti Vengas perfecto en mi camino, viviré junto a ti Se trata de ti Se trata de ti, de ti Se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración 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 Quiero proclamar, Jesús es el camino y la verdad, en él hay paz Quiero vivir en tu voluntad, escribe tu historia en mí, quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños, quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños, quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños, quiero estar cerca de ti Si trata de ti, mi adoración Se trata de ti, de ti Se trata de ti, Jesús Se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración Se trata de ti, de ti Vivo solo para ti, vivo solo para ti Vivo solo para cumplir tus sueños, vivo solo para ti Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños, yo solo vivo, yo solo veo, yo solo veo, vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Oh monse. Oh. Se trata de ti, de ti Se trata De ti, Jesús Se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración Se trata de ti, de ti Se trata de ti, de ti, se trata de ti, Jesús, se trata de ti, Jesús. De ti, dice, te las subrayes De ti, dice, dice, dice Sí, 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 sí Se trata de ti, mi tanto es de ti De ti De ti Los cielos proclaman tu gloria Los cielos declaran tu majestad Los cielos proclaman tu gloria Los cielos declaran tu majestad Y como no, he de alabarte oh Dios Se ha sido todo para mi Se ha sido todo para mi Como no, he de cantarte oh Dios Se ha sido todo para mi Se ha sido todo para mi Se ha sido todo para mi Cantaré, danzaré, celebraré ante ti Cantaré, danzaré, danzaré, yo nací para alabarte Cantaré, danzaré, celebraré ante ti Cantaré, danzaré, viviré para alabarte Los cielos proclaman tu gloria Los cielos declaran tu majestad Los cielos proclaman tu gloria Los cielos declaran tu majestad Como no, he de alabarte oh Dios Si ha sido todo para mi Si ha sido todo para mi Como no, en el cantar Dios Si ha sido todo para mí Si ha sido todo para mí Ha sido todo para mí Todo para mí Cantaré, lanzaré, celebraré ante ti Cantaré, lanzaré, y ahora sí para lavarme Cantaré, lanzaré, celebraré ante ti Cantaré, lanzaré, vivir en la parte Aleluya Cantaré, lanzaré, celebraré ante ti Cantaré, lanzaré, y ahora sí para lavarme Cantaré, lanzaré, y ahora sí para lavarme Danzaré, y viviré para lavarme Cantaré, y lanzaré Y allá sí para lavarme Aleluya Cantaré, y avanzaré Celebraré ante ti Cantaré, y lanzaré y viviré para lavarme Los cielos proclaman tu gloria Los cielos declaran tu majestad Aplaudimos esta fidelidad incomparable Señor queremos ver tu gloria Tenemos sed de tu presencia Queremos más de ti Jesús Gracias por ver el video Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración manifiestate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Ven y lléname de rama De tu unción Gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios En adoración Me rindo a tus pies Mi alma gime abrázame Mi alma gime abrázame 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 Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Dígame Gloria 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 Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Y cantamos Más de ti Más de ti Dilo Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti Todo lo que anhelo Es tu presencia Más de ti 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 Tu unción, tremimos, tramamos, gloria, yo quiero ver, tu gloria, son tu espíritu de Dios, aquí dispuesto estoy, ven y llename de ramas de tu unción. Más te ti, Más te ti, Más te ti, Más te ti, Más de 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 Ti. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que Tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro eres Santo, Tú que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltarte a Ti. Como en el cielo, Te adoramos solo a Ti. Como en el cielo, nos rendimos ante Ti. Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo Tú. Como en el cielo. Como en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que Tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro eres Santo, Tú que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltarte a Ti. Como en el cielo. Como en el cielo. Te adoramos solo a Ti. Como en el cielo. Como en el cielo. Nos rendimos ante Ti. Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo Tú. Como en el cielo. Como en el cielo. Con huele el cielo Como en el cielo, te adoramos solo a ti Como en el cielo, nos rendimos ante ti Tu voluntad haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, te siente y reina solo tú Como en el cielo Yeah, yeah, yeah Oh Dile Rey de Gloria Rey de Gloria Yo me rindo Rey del Cielo Levanto a ti mi voz Que mi adoración Sea grata a ti Mi deseo Es adorarte Mi anhelo Es tocar tu corazón Que mi adoración Sea grata a ti No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Rey de Reyes Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco A tu trono A tu trono Glorifica a ti Glorifica a ti Señor 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 Oh Señor Señor Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono, glorifícate Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono, glorifícate 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 Señor, Señor, glorifícate 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 Dale más fuerte las palmas al Rey Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo exaltado está Oh, oh, oh Oh, oh, oh You are mighty, never-ending You are holy You are powerful King of all kings Incomparable You are wonderful You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus, you are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing You are so amazing You are so amazing You are so amazing Darkness, you defeated Jesus, we lift you high Oh, oh, oh Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas Cristo, eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas Cristo exaltado Todo poderoso, Dropa Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tan súper maravillosa Estén tan tan movie Mi Dios, solo tú Solo tú